14 pedidos de un hijo a su padre barra madre. 1. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si me haces quedar mejor que los demás, alguien va a sufrir, y si me haces lucir peor que los demás, seré yo quien sufra. 2. No me des sin medida, todo lo que te pida. A veces pido para saber hasta cuánto es razonable tomar. 3. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero perder el respeto por ninguno de los dos. 4. No estés siempre dando órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. 5. Cumplí las promesas que hagas, buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, si es una penitencia sosténela. 6. No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por vos, ni siquiera para sacarte de un apuro. Me hace sentir mal y perder la fe en lo que decís. 7. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer, decidite y mantener tu decisión, porque si no viviré siempre pendiente del próximo cambio de idea. 8. Déjame valerme por mí mismo. Si lo haces todo por mí, nunca podré aprender. Por si lo olvidaste sólo se aprende de los errores. 9. Cuando estés equivocado en algo, admitilo crecerá la opinión que yo tengo de vos y de paso me enseñas a admitir también mis equivocaciones. 10. No me exijas que te diga por qué lo hice cuando hago algo que no está bien. A veces ni yo mismo lo sé. 11. Enséñame a amar y a darme la oportunidad de conocer a los otros. No importa si la vida me lo va a enseñar de todos modos, porque de nada vale si veo que vos no amas ni vivís en contacto con el prójimo. 12. No me digas que haga una cosa si vos no la haces. Yo aprendo siempre de lo que haces, pero me cuesta hacer lo que decís sin coherencia con tu propio actuar. 13. No me digas, no tengo tiempo para tonterías cuando te cuente un problema mío. O eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. 14. Y sobre todo si es cierto que me crees, decímelo de vez en cuando. A mí me gusta oírtelo decir, aunque vos no creas que sea necesario y aunque yo nunca te lo diga, porque por supuesto yo te amo con todo mi corazón. Jorge Bucay. 14. No me digas, no tengo tiempo para tonterías cuando te cuente un problema mío. O eso no te cuente un problema. 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 Gracias.